¡Aquí no, aquí 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 no. Entonces, nosotros hoy queremos hacer una denuncia importante. Oído, nosotros tenemos ya algunas semanas haciendo un seguimiento de grupos que se han infiltrado en el país y tienen el objetivo de atentar contra la vida del compañero Diosdado Cabello y contra mi vida. Por eso es que ellos han dicho que nosotros estamos peleando. ¿Por qué? Porque la jugada macabra y criminal es tratar de atentar cosas que no lograrán, no lo lograrán contra la vida de cualquiera de nosotros y después tratar de echarle la culpa a uno o al otro de lo que ellos están planificando hacer. En esas reuniones ellos dicen, miren el lenguaje que utilizan, el lenguaje despectivo de una oligarquía que jamás podrá entender quiénes somos nosotros, quién es Chávez y quién es el pueblo de Chávez, no lo podrán entender. Ellos dicen, hay que sacar del medio al tenientico y al autobusero. Así dicen, a mucha honra, teniente del ejército bolivariano de Chávez, Diosdado Cabello. Y yo soy orgulloso de ser trabajador y autobusero del metro de Caracas, aquí están mis compañeros, del pueblo de Caracas, es el pueblo siendo gobierno con Chávez. Y ese es el lenguaje que ellos utilizan. Ahí están los compañeros del metro. ¡Metro! 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 Amigo, por favor! Nuestro con happily! Y no vengan a pedir cacao, los criminales que se infiltran en nuestro país. Nosotros, mientras tanto, vamos a ser como dijo la trabajadora ayer de la industria canaimita, cada quien a cumplir su trabajo ahora mejor que nunca. Cada quien con su sonrisa, la sonrisa de la patria, la sonrisa de la seguridad que nos da esta causa que defendemos, porque en nuestras manos está la bandera de la patria, está la bandera del comandante, de los comandantes, del jefe de los jefes, del presidente de los presidentes, nuestro maestro, nuestro líder, nuestro padre, nuestro guía permanente. Nosotros vamos, porque hemos hecho, digamos, ¿cómo se llama eso? Guardias para acompañar, nos turnamos. Bueno, ahorita se encuentra ya en La Habana, compañero Elías Agua, canciller flamante de la República Bolivariana de Venezuela, designado con la firma de Hugo Rafael Chávez Frías como presidente en ejercicio, para que le arda y le duele a la oligarquía venezolana. Se encuentra el compañero Adán Chávez, que ha ido, regresado, ha vuelto.